Y voy pagando por la vida sin pedirles nada Cada quien sabe lo que en el moral valga Vienen desde abajo pero no batallan No me digan nada, solo tiran labia Quieren mis zapatos pero no les quedan Ahora el talento lo miden por feria Feria tengo pa' comprarme lo que quiera Y si me andan cuidados es porque ando en la gema Nadie me regaló nada de lo que tengo Los que andan conmigo no se andan con cuentos Lleno de diamantes también carros nuevos Y si ando pagados porque ando en el ruedo Vamos aclarando muchas cosas Que la vida que es muy peligrosa y no compare A una novia con la esposa Una cosa con la otra La colonia que me arropa me quitó amistad Pero firmes no hay de otra y puro pa' adelante Que la cosa está que arde Y aquí no perdono a nadie Arriba Tijuana loco Ahí te va a hacer bandón Donde todo comenzó bien Para mi lo mas bonito en la vida es mi familia Que disfruto tanto estar jugando con mi niña Mi niño es muy bonito y sé que va a ser grande Porque le aprendí bastante a mis padres Yo de niño no tenía ni pa' comprar carritos Me los prestaba en marcos pa' jugar poquito Ahora a mi hijo le compré bastantes Tiene muchos juguetes y no tiene hambre Yo me compré el Lamborghini y también Ferraris Estamos construyendo las casas grandes No estoy de presumido solo es pa' informarles Que busquen sus sueños que pueden lograrse Vamos aclarando muchas cosas Que la vida que es muy peligrosa y no compare A una novia con la esposa Una cosa con la otra A la colonia que me arropa me quitó amistades Pero firmes no hay de otra Y puro pa' adelante Que la cosa está que arde Y aquí no perdono a nadie Viva México, loco Viva Mazatlán, Sinaloa Puro codiciado, loco Viva la patrulla Música Música